Con el azar del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntos Hoy no me quiso traer Sinceridad Es tus labios cuando besan así Sinceridad Es el hombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Parece que sube, ¿no? Nuestras salidas juntos Hoy no me quiso traer Su canción Igual que un viejo Tu abecista sin ver Igual que un bajo sin mar Camino solo por el Boulevard Sinceridad Es la ausencia cuando callas así Sinceridad Es el hombre que encontré para ti Ahora sube Ahora sube Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el Boulevard Sinceridad Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces adiós Y jamás Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad Sinceridad Al Diego Llegó la hora de irse Diego Sinceridad Es el hombre que encontré para ti Sinceridad Ah, no, se equivocó Se equivocó el cochete No, no, no Bella e idiota Oye tú Llegó la hora de irse a tu casa A ver, bella sin alma Bella sin alma Tone campeón Bella sin alma Cambio ya de pago Cambio ya de pago